El hecho que los ciudadanos han vuelto a una vida normal no significa que puedan hacerlo sin precauciones ante el COVID-19, porque en otros países se ha comprobado que existe un rebrote de contagios, dijo el doctor Alejandro Lagos. El COVID-19 ha sido considerado como una epidemia que no es de corta duración, no es una enfermedad que se autolimita, sino que es una enfermedad que día a día se transmite de persona a persona. Entonces, el hecho de que los ciudadanos vuelvan a una vida normal, olvidando las lecciones que debieron de haber sido aprendidas, como es las medidas de prevención en cuanto al uso precisamente el cubrebocas, el lavado de manos, enérgicamente durante 20 segundos, el distanciamiento entre una persona y otra, que es recomendado, la OMS dice un metro, pero hay países que van hasta dos, dos metros de distancia. Las recomendaciones precisamente de prevención, eso ha hecho verdad de que en estos países donde hay una densidad poblacional grande, que hay concentración de personas, pues el coronavirus se transmita con facilidad precisamente porque se ha relajado. El doctor Lagos también dijo que las personas, quienes resultaron afectados de COVID-19, les ha dejado como consecuencia enfermedades crónicas. Ese gran cantidad de muertos por otras enfermedades que no son de coronavirus, que reportó el Ministerio de Salud y que las tiene como enfermedades crónicas, son precisamente enfermedades que derivan de las complicaciones del coronavirus. Es decir que para muchos médicos, entre ellos estoy yo, verdad, nosotros sabemos de que la letalidad del coronavirus es bien alta, es bien alta, en Nicaragua es una de las más altas, a pesar de que se reporte que hay 6 mil muertos en este año y que son por enfermedades crónicas propias de la VG. Para Noticias 12, Castalia Zapata.